Esto es un pollo de corral auténtico, de casa. Que come cereales. Los restos de casa. El vecino también, cuando compra verdura la limpia y me lo trae. Y míralo, es blanco, blanco, blanco. Esos que venden en los supermercados no son de corral, señores. Llevan colorante. Que lo sepáis. Este come hierba, que sale al corral a comer. Maíz, trigo, de todo. Con lechuga. ¿Y de qué color es? Blanco. Que os están engañando. Os venden más caro pollo con colorante. Aquí me quedo que este va a la cazuela.